Jesús estaba extrañado de la incredulidad de la gente porque había dado pruebas de que él era en quien había que creer. Te has preguntado, ¿cuántas cosas ha hecho Dios por ti a lo largo de tu vida? ¿Cuántas luces se han manifestado en tu vida y que son destellos de la luz del amor de Dios por ti? Yo te invito a cuando tengas problemas, cuando tengas dificultad de creer en Dios, de creerle a Dios, basta que eches una mirada a tu pasado, descubras esos momentos en los cuales el paso de Dios por tu vida es evidente y voltees a verlo nuevamente y le digas, Jesús, yo creo en ti. Soy el padre Marcelo, este es el minuto del evangelio, el Señor te bendice. Dios te bendice. Gracias.